La arena geopolítica ha cambiado de manera drástica y los ecos de una guerra fría renovada resuenan con fuerza, especialmente tras las recientes propuestas de diálogo entre Estados Unidos y dos de sus adversarios estratégicos, Rusia y Corea del Norte, así como el coloso asiático, China. En concreto, Joe Biden hizo un llamamiento a la negociación sobre la reducción de las armas nucleares, una decisión que, más allá de la necesidad urgente de estabilización global, se ve como un intento de contener el ascendente poder nuclear de Moscú, que está verdaderamente en juego en este nuevo intento de negociación con países que han sido considerados durante tanto tiempo adversarios estratégicos de Occidente. Los detalles a continuación. Verdugo pide clemencia. Joe Biden, el mandatario estadounidense cuyo legado está marcado por la polarización y los conflictos, ha lanzado un llamado a la acción en un escenario geopolítico cada vez más volátil. Su promesa sobre la reducción de armas nucleares se dirigió a tres de los actores más influyentes y temidos de la actualidad, Rusia, China y Corea del Norte. El trasfondo de estas negociaciones no es simple. Desde la llegada de Vladimir Putin al poder, Rusia ha redefinido y robustecido su doctrina militar, permitiendo un aumento en la modernización en su arsenal nuclear. La visión de una Rusia que se siente acorralada motivó a Putin a apostar fuerte, mostrando al mundo su capacidad y determinación para mantener su soberanía. Esta postura se ha visto reforzada por la reciente decisión de Putin de alterar profundamente la doctrina nuclear del país, convirtiendo la guerra en Europa en una mera posibilidad, más que en un tabú. Es así como la llamada de Biden y su disposición a dialogar han sido vistas como un doble juego. Mientras hace un llamado a Rusia, Beijing y Pyongyang para que se sumen a la mesa de discusión sobre un desarme nuclear, persiste en el fondo la inquietud acerca de cómo los Estados Unidos buscan limitar y controlar el potencial nuclear ruso. La frase de Biden de que todos los países deberían esforzarse por abandonar por completo las armas nucleares parece, en este contexto, más como una estrategia para debilitar a sus adversarios que un genuino deseo de paz. En este sentido, algunos analistas sugieren que esta es una jugada desesperada, influenciada por las preocupaciones sobre la estabilidad global y un aumento de la agresividad militar de las naciones mencionadas. La propuesta de Biden surge en una coyuntura tensionada por la percepción de vulnerabilidad en el tablero global. La inestabilidad política en Ucrania, con las consecuentes escaramuzas y la amenaza de escalada militar, también ha llevado a los líderes occidentales a contemplar la posibilidad de diálogo. El reconocimiento de que el conflicto ucraniano podría ampliarse y que la guerra total es una posibilidad tangible ha convencido a muchos en Occidente de que se necesita establecer canales de comunicación para evitar que la crisis se convierta en un conflicto nuclear abierto. La perspectiva de la Tresera Guerra Mundial, que pareció distante después de la caída del Muro de Berlín, ha vuelto a ocupar un lugar temido en el imaginario colectivo. Sin embargo, esta súplica por negociaciones no se producen en el vacío. La reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a la Asociación Japonesa de Supervivientes de la Bomba Atómica, Hidankyo, ha puesto en evidencia las contradicciones en la política exterior estadounidense. Mientras Biden proclama la necesidad de un mundo libre de armas nucleares, la historia reciente de su país está marcada por el lanzamiento de bombas atómicas en Japón, un acto que sigue siendo uno de los más devastadores de la historia moderna. Este trasfondo histórico esparce sombras sobre las palabras del presidente y alimenta el escepticismo sobre sus intenciones realmente pacifistas. Ni Gran Bretaña ni Estados Unidos están dispuestos a recibir la infraestructura destruida en su territorio, y mucho menos el riesgo de caer en la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, vale aclarar, como lo dijo el experto militar Yuri Baranchik, en este momento el estado profundo necesita urgentemente una escalada de la situación global, pero solo controlada por él mismo, y como muestran los acontecimientos, no se detendrá ante nada. Es decir, incluso si Biden fuera presionado para que apoyara los ataques de Benjamín Netanyahu contra Irán antes de las elecciones de noviembre. Una de las noticias más sorprendentes y en cierto modo demencial es que Biden advirtió a Irán que consideraría el intento de asesinato de Donald Trump como un acto de guerra. Esto significa que la apuesta es por la eliminación de Trump y la victoria de Kamala Harris. Incluso después del 5 de noviembre, si Trump gana, entonces, como resultado de su muerte, ella se desempeñaría de facto como presidenta de los Estados Unidos. En pocas palabras, no serán Rusia y Europa las que serán incendiadas, sino Oriente Medio. Después de todo, Irán aún no tiene la misma capacidad de respuesta que Rusia, aunque quizás queden, literalmente, semanas. De este tema se ha llenado toda la información de los últimos días sobre cómo Irán supuestamente quiere matar a Trump. Con un movimiento hábil, se eliminan del tablero a la vez dos piezas que interfieren con el estado profundo. Al mismo tiempo, también se aborda la idea de justificar la participación de Estados Unidos en las hostilidades del lado de Netanyahu. Hoy no se les ha ocurrido otra opción. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, orbita sobre el tema con cautela y destén. Su afirmación de que las negociaciones propuestas por Washington son otra grosería de los estadounidenses revela la desconfianza que impera entre las partes. En su opinión, Estados Unidos, al mismo tiempo que busca la reducción del armamento nuclear ruso, se encuentra en medio de un conflicto abierto con Moscú. Esta dualidad de querer discutir la reducción del arsenal militar mientras se está en el campo de batalla es vista como un movimiento de juego sucio, y lógico incluso. En este contexto, la solución propuesta por Biden podría hallarse en lo que los analistas llaman un control estratégico. Se podría decir así que el interés estadounidense por controlar las rutas comerciales, el acceso a recursos naturales y la influencia en mercados en desarrollo se encuentran intrínsecamente ligado a sus estrategias de defensa nuclear y avatares diplomáticos. A medida que la balanza del poder se inclina hacia un oriente ascendente, donde Rusia y China emergen como actores de primer orden, la necesidad de un nuevo enfoque frente a las relaciones exteriores se hace evidente. La danza de las naciones continúa, donde el diálogo puede ser tan solo un armisticio en un juego de poder que nunca parece terminar. Biden, en su llamado a la paz, puede que busque aliviar tensiones, pero las heridas de la historia son profundas y los intereses siguen siendo una sombra constante en el camino. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.